En la mañana de este 7 de octubre, 30 fincas de flores de Cotopaxi e Imbabura fueron atacadas por manifestantes y la empresa de lácteos Parmalat fue saqueada. El secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, responsabilizó a los líderes políticos de las manifestaciones y por todo lo que pueda llegar a suceder. Este es el momento en el que los manifestantes irrumpen en las instalaciones de la empresa de lácteos Parmalat en la localidad de Lazio, en la provincia de Cotopaxi. Amenazan con palos, roban leche, yogur y otros insumos. Los empleados intentaron cerrar las puertas de la bodega, pero no lo consiguieron. Los hermanos indígenas nunca han saqueado. En la Sierra Centro nunca hemos visto imágenes como las que ustedes acaban de ver. Una planta siendo saqueada, personas con palos impidiendo a otros trabajar. Pero no fue la única empresa que sufrió ataques de los manifestantes. Quienes están haciendo eso querían llevar al Ecuador a Venezuela. Esto es el correísmo organizado. No permitan que esto les lleve, señores líderes indígenas, a ese tipo de imágenes. Así se aprecia cómo reciben órdenes para desinflar las llantas de un camión. Les reclaman por haber ido a trabajar. Ingresaron de forma violenta a las florícolas. Destruyeron paquetes de flores y se dirigieron a los invernaderos en busca de los trabajadores. Estos hechos se repitieron en 27 fincas en la comunidad de Lazio, en la provincia de Cotopaxi y tres en el sector de Cotacachi, en Mabura. De acuerdo al presidente ejecutivo de la Asociación de Productores y Exportadores de Flores. Amenazas vinieron ya con armas blancas, con fuego, con un montón de cosas para amenazar a la gente, al personal que está trabajando, sacarlos de sus empresas y meterlos en camiones. ¿Qué horas antes de los actos vandálicos recibieron amenazas para que paralicen las actividades? Entiendo que sí hay personas heridas y estas han sido trasladadas a centros de salud o atendidas en las mismas fincas. Desde el inicio de las protestas en el sector, las pérdidas están entre los 25 y 28 millones de dólares. Y si se mantiene el cierre de carreteras, los envíos al exterior podrían complicarse. Hoy en día sí hemos recomendado a la mayor parte de fincas el que no operen. El secretario particular de la presidencia expresó que el gobierno no permitirá el caos. Destacó que está abierto al diálogo sobre puntos de compensación con líderes políticos e indígenas. Y es responsabilidad exclusiva de los líderes políticos que están ahora calentando la situación, todo lo que pueda llegar a suceder. Roldán señaló que el Ejecutivo desplegará a las Fuerzas Armadas y Policía en sitios estratégicos del país para precautelar la seguridad. Valeria Villarroel, Medios Públicos.